Hazte para allá, me vas a tirar aquí cosas. Al fin me tomó el tiempo de grabar el video de los de charla de café. ¿Se acuerdan que había abierto una sección en el canal de charlas de café para platicar de temas distintos? Ya ni se pasó el de Halloween y creo que ese fue el último que grabé. Dije, bueno, hace mucho que no grabo este tipo, así más relajado, donde les digo que platicamos sobre algún tema o nomás así, que te sientas con alguien a charlar de una manera muy informal. Y como ahorita estoy en producción de Reina Bruja, dije, ah, pues creo que Reina Bruja es un buen tema para charlar porque pues lo he mencionado en mi canal, en mis redes sociales, pero a lo mejor muchos de ustedes dicen que he tiznado, o sea, Reina Bruja, ¿no? O sea, brujería, chantería, que haces amarres, Bárbara, este, ¿de qué se trata, no? Reina Bruja. Entonces creo que es un buen tema para tener nuestro, nuestra charla de café. Que de hecho mi café, voy por él. Reina Bruja es una línea de bisutería que yo hago a mano. Son accesorios o bisutería, como formalmente se le dice, de fantasía, por supuesto, pero también utilizo lo que son piedras y cristales. Estoy haciendo muchos aretes y lo que son pulseras. Tengo principalmente la línea para mujer, pero tengo muchas piezas que son unisex o dándole el más al lado masculino. Pues Reina Bruja, o lo que es la comunidad de Reina Bruja, lo que yo quiero, la imagen que le quiero dar a mi bisutería, son accesorios y colguijes, como les digo yo también, colguijes para la gente que le gusta mucho lo que es el estilo alternativo, a la gente que le gustan mucho las estrellas, la magia de la luna, los poderes místicos y los símbolos antiguos. Principalmente Reina Bruja celebra lo que es la chispa de magia que cada persona lleva consigo y de alguna manera tratar de recordar que no nada más somos personas así huecas, como hoy en día no está la sociedad. No olvidar esa parte que tenemos cada uno de nosotros, esa pequeña parte mágica, de que nuestros ancestros celebraban en cada equinoccio, en los hosticios, en la luna llena. Entonces trato de que todo eso sea recordado por medio de esta bisutería. Tengo muchas piezas, son del lado místico, del lado mágico, del lado de los símbolos antiguos y tengo muchas piezas también que se van del lado más alternativo, más oscuro, más dark, dándole más auge a las subculturas que nos gusta del lado alternativo, sea gótico, sea punk, sea witchy que ahorita está de moda. Entonces Reina Bruja le agrega esa chispa de magia a lo que es tu look y a lo que es tu estilo personal. Es que es muy único que tu estilo y lo que tú uses te hace a ti una persona única. Entonces celebra ese lado chido, cuando hablo de Reina Bruja. Porque es como que algo bien, no sé, me da penita. Así como me ven toda, ay, qué baile y es loquis. Me da, cuando hablo de cosas así mías, así como que me da penita y me chido. Más que nada, ¿qué significa el logo? Porque también es una pregunta que todo el mundo me hace. ¿Qué significa el logo? Si se fijan, el logo de Reina Bruja, los elementos son un triángulo invertido, o sea, un triángulo equilátero con la punta hacia abajo, es los labios bien delineados y una corona. Entonces principalmente el logo, ay, ya me equivoqué por estar aquí hablando, El triángulo hacia abajo simboliza la sagrada feminidad, significa lo femenino. Un triángulo hacia abajo significa lo femenino. En este caso la sagrada femenina es algo que yo celebro siempre, desde que tengo memoria de ser una mujer. Los labios representan un poco el lado sensual de la mujer y el lado maternal y amoroso. ¿Por qué? Porque las mujeres todo queremos arreglar con un beso, ¿a poco no? Todo arreglamos con un beso. Te sientes mal, te das un beso, te golpeas, te dan un besito, desde la abuelita, la bisabuela, todo siempre queremos con un besito, ¿a poco no? Entonces eso simboliza ese lado amoroso que tenemos las mujeres, ¿no? Y no nada más las mujeres, y me refiero al lado femenino sagrado que todos tenemos dentro de nosotros, ¿no? Porque todos somos masculino y femenino y eso hace un balance. Hombres también son muy femeninos y celebran su lado femenino. Entonces simboliza ese lado de energía femenina y de amor. También, como lo dice la leyenda, las brujas consagraban sus hechizos y sus amuletos con besos, porque como les digo, el beso es la representación humana del amor. Eso representa un beso, ¿no? Es la representación humana del amor. ¿Cómo representamos el amor? Con un beso, normalmente, ¿no? También vienen los apopachos y eso, pero como que la parte más básica es un besito, ¿no? Como les digo, hablando del lado amoroso, ¿no? Finalmente, la corona es para simbolizar lo que es el reinado, ¿no? El reinado de lo femenino, el empoderamiento femenino, y no les hablo de feminismo, o sea, sí habla de feminismo, pero el feminismo tal cual es como surgió, ¿no? Y por la necesidad de ser un poco equitativos. No me refiero a que sí, nosotras las mujeres y los hombres mueran y cosas así, ¿no? No, 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 yéndonos como siempre al fanatismo, sino al empoderamiento de ese aspecto femenino, del empoderamiento de la mujer, de las abuelas, de toda esa sabiduría que ya nos dieron cuando nosotros necesitábamos algo, de nuestros ancestros que veneraban a estas mujeres que eran las sabias, que eran las que te daban el ungüento, las que te daban la piedrita, las que te curaban, ¿no? Al principio de los tiempos, antes de que existiera la medicina. Entonces, eso quiere representar esta corona, ese reinado sagrado de todas estas mujeres que nos han venido definiendo a través de la historia de la humanidad. Y el nombre reina bruja, la verdad, es algo súper ñoño mío. Yo cuando era niña, amaba los cuentos, ¿no? Amaba los cuentos, era lo máximo. Los cuentos clásicos de los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, todos, ¿no? Los clásicos que nos platicaban nuestras abuelas, ¿no? Teníamos los libros así de, esos que te vendían, como con enciclopedias así, que terminabas de pagar nunca. Siempre amé a las villanas de los cuentos. Siempre amaba a la bruja, a la hechicera, a la que ponían reina mala. Siempre. Entonces, cuando salían las películas de Disney, pues, más enamorada de Maléfica, enamorada de la reina mala de Blancanieves. Siempre me iba yo por ese amor hacia las villanas, ¿no? Pero no porque fueran mis sentimientos malos, sino más que nada era porque yo veía algo en ellas que era como incomprendido dentro del cuento, ¿no? Dentro de la historia. O sea, que algo en la vida las orilló a personificarse como alguien malvado, pero al final de cuentas no eran personas malvadas. Simplemente estaban incomprendidas en ese mundo, ¿no? Perfecto de cuentos e historias antiguas. La verdad, sí, es tributo a ese amor mío hacia las malas del cuento. O sea, yo de niña, yo no quería ser bailarina, yo no quería ser la princesa, yo no quería ser la doncella, ¿no? Que venían a rescatar o que tenía amiguitos. Yo quería ser la mala. Yo quería ser el monstruo. Yo quería ser el vampiro, el dragón, la serpiente, el murciélago. Eso es lo que yo quería. Este pequeño segmento de charlas de café donde nos echamos una platicadita. Voy a tratar de hacerlo más seguido. Ahorita tengo sorteo, de hecho, el nombre de Reina Bruja tengo sorteo en Instagram y en Facebook. Los invito, voy a dejar los links ahí abajo para que participen. Es nacional, así que todo lo que sea dentro de la República Mexicana pueden participar las veces que quieran. Y acuérdense, suscríbanse a mi canal si les gusta, si no, no se suscríbanse. Suscríbanse, ignórenme en la vida y síganme en mis redes sociales. Hoy te estaba haciendo esto, es que no. Con los tambores. Creo que los voy a dar en el sorteo. Les parece, son aretitos. Así que, suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes de Reina Bruja, mis redes personales también y participen. Que nos vemos.